y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal estamos por la sección de 2010 esta vez toca waves es una banda de rock estadounidense con sede en san diego california formada en 2008 principalmente por el cantautor nata williams la banda también cuenta con algunos integrantes actualmente como alex gates stephen pop y rose traver cabe señalar que también esta banda ha tenido cambios de personal constantemente que han pasado por nombres como el difunto de retar billy hayes que hacía de que hacía de la batería sajeol por nombrar algunos como tales y bueno los que nombre anteriormente eran principalmente los que están actualmente en dicha banda de lo que vamos a hablar aquí es de su tercer álbum su tercer álbum y diría quizás el más aclamado por las críticas en dicho momento su nombre tiene king of the beach yo debo ser honesto para mí esta banda no ha generado ninguna sensación de agrado no he conectado mucho con ella es una banda que incluso este proyecto que aunque sea más aclamado me ha generado una sensación de digamos de hasta incluso de estrés pero como siempre quiero desarrollar la idea aquí en este vídeo para eso no despegueis quédate aquí vamos a llamarle a ver después de dos álbumes de pong mocoso y love y weiss también conocido como natan williams principalmente si es que quieren llamarlo así finalmente sale de su garaje para tomar un poco el sol y grabar un álbum de rock adecuado un poco de ese soft rock podríamos decirlo eso hace que king of the beach sea una apuesta y no sólo porque la temporada de fogatas y toallas de playa esté llegando a su fin un artista como williams tiene mucho que perder al lanzar lo que es en general un álbum accesible de pop rock no es sólo que limpiar la suciedad de la pelusa exponga sus canciones por lo que son también elimina la defensa de las bajas expectativas al menos en teoría king of the beach cuenta con un trabajo de producción profesional esta vez comparado a sus dos anteriores álbumes y una sección rítmica estelar esta vez stephen pop y billy hayes antes de jure tar lo que significa que williams ya no puede afirmar que es sólo un holgazán que se divierte con un amplificador barato y algunos pedales por ahí desafortunadamente williams va a dar un salto a medias desde el edificio colapsado de la escena lofi liberándose de sus referencias pasadas para llegar a adentrarse algo nuevo optando esta vez por un nuevo conjunto de inspiraciones sonoras que verdaderamente son claras el típico brian wilson y fiel espector que son igualmente familiares para todo el mundo claro el sonido de la psicodelia pop puede ser un medio más rico que el acetimo rush sórdido pero eso no significa que sea más fresco aquí pellizcar obviamente ese álbum de pet sounds es de rigor para los rockeros indies que quieren que los blogueros lo llamen ambiciosos por lo que nos sorprende cuando williams agrega un hook vocal a canciones como tick on the world en el otro o en otro lugar coloca su propia voz burlona como un berserker de los beach boys williams era el primero en decirte que no tienen nada nuevo aquí comienza tick on the world con una quejumbrosa declaración bastante inadecuado a mi parecer con letras como odio mi escritura me da lo mismo y luego después termina diciendo me odio a mí mismo pero quien tiene la culpa de todo aquello es un gesto típicamente malcriado a mi parecer pero en lugar de hacer algo para reforzar sus debilidades como compositor tenemos a wave que simplemente se envuelve en la reconfortante espesura de la auto laceración aparentemente en paz con sus críticos mientras pueda jactarse de que sólo tiene peores cosas que decir sobre sí mismo además esos shalalala ue uu que aparecen durante todo el disco entonados especialmente en la última canción son un dolor de cabeza para mí y lo digo en serio la última canción al final me pareció tan molestoso pero que me dio hasta estrés y a mí nunca me había dado un álbum o una canción en específico dichos síntomas a no ser que me pongan un balboni o algo por el estilo nunca te juro pero nunca se me había hinchado tanto las venas la carotida la tenía así la tenía así por esperar que esa canción terminara porque es como un niño haciendo travesuras a un adulto como tal verdaderamente el problema aquí en definitiva es que los valores de producciones limpios son en sí mismo otro velo que va a enmascarar la maldad fundamental de waves por lo que este álbum se convierte como sus predecesores pasados en un ejercicio de desvío y engaño por decirlo así todas las trampas y fallas anteriores de waves están aquí pero estamos destinados a ver más allá de ellos porque están empaquetadas y presentada de manera diferente esta vez pero cuando comienzas a ver lo delgado que es incluso el empaque mismo cuando notas lo poco convincente que son los momentos culminantes de ese surf rock girl group de canciones como baby say goodbye o te das cuenta de que la producción de skate punk en toda su potencia en la canción principal como tal por ángel que parezca inicialmente ni siquiera está en el mismo ámbito que las producciones principales que citan directamente aquí comienzas a ver las retas allí mismo en la superficie en este proyecto la ilusión se va a romper en sí mismo y sólo queda un chico que le hace falta a mi parecer un par de nalgadas para que se quede callado porque no le compraste algo que él quería este proyecto me dejó completamente sofocado estaba con la cara tan roja tan hinchada esperando que terminara porque este tipo parece un payaso tony que verdaderamente está llamando la atención y tu cerebro está en intentando que el tipo se calle de una pura vez y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal denle clic a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en calidad musical ve bien tener botón de like compártalo con sus más cercanos y nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo